Angustia de no tenerte a ti Torbento de no tener tu amor Angustia de no tenerte a ti Torbento de no tener tu amor Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti Torbento de no tener tu amor Angustia de no tener tu amor Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti Torbento de no tener tu amor Agustia de no tener tu amor Agustia de no tener tu amor